Salud, amigo. Con tristeza sin hablar, en aquel atardecer, nos miramos sin llorar, cuando ya partía el tren, no podía ser verdad, se moría nuestro amor, y yo sola en el andén, aguantando el corazón, con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma chafedal, perdí tu amor, con un nudo en la garganta, te di partir, y al sentir que te alejabas, pensé morir, no te quise lastimar, no era esa mi intención, yo quería solo amar, tú querías el amor, si pudiera olvidar, algún día este dolor, pero sigo estando aquí, aguantando el corazón, con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma chafedal, perdí tu amor, con un nudo en la garganta, te di partir, y al sentir que te alejabas, pensé morir. Aunque ya ha pasado mucho tiempo, todavía sigo viendo tu imagen, en cada tren que parte, en cada tren que llega, con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma chafedal, perdí tu amor, con un nudo en la garganta, te di partir, y al sentir que te alejabas, pensé morir, con un nudo en la garganta, te dije adiós, con un nudo en la garganta, te di partir, y al sentir que te alejabas, con un nudo en la garganta, te di partir, y al sentir que te alejabas, pensé morir, que te alejabas, pensé morir, cuando te alejabas, pensé morir, que te alejabas y prensé morir, los nudo en la garganta, te semiaras de mi, con un nudo en el amor, si acero romà, te adiós, pendientes, sabes, no te alejabas y escuchas morir, rebasas y pestañas, te alejabas, pensé morir, que te alejabas y fiel, bueno en la garganta,